Pues Minecraft... vamos para allá. Teníamos cositas que hacer fuera de cámara. Vale, lo primero lo primero es de noche. Dejarme un segundo porque creo que tiene que haber efectivamente monstruos por ahí. Golismeado ligeramente. Fuera de cámara. He hecho un poquito más profunda la cueva esta para que no sea lo mismo que... bueno, básicamente llega hasta el final del mundo. Luego comprobamos a qué altura hay que hacer ciertas cosas. Llega hasta lo más profundo que se puede. Luego habrá que poner escaleras a esto. Luego cuando veamos a qué alturas están los recursos, pues hago un túnel para buscar hierro, otro túnel para buscar diamantes y esas cosas. Oye, una cosa. El otro día vimos cobre. ¿El cobre sirve para hacer armaduras y armas? Pero bueno, sea lo que fuere. Dime que no hay monstruos por aquí. He conseguido desde la última semana... de hecho se ve ya, fíjate, los bloques de césped salen distintos. No sabía que tenía ese mod activado. Pero bueno, tú... He plantado árboles de distintos tipos aquí cerca. He ido a buscar árboles más allá de la montaña y esta vez no me perdió ni nada. Y he plantado unos cuantos árboles de los otros tipos porque voy a necesitar materiales para hacer la casa. Un buen crecimiento aquí a mi lado. Ese creeper ahí me está inquietando. Pero bueno, el caso es que después de investigar mucho... y ayer no fui capaz. Fue completamente incapaz. No sé por qué te estoy pegando con la pala, pero toma palazo. He conseguido instalar mods y esas cosas. Me he bajado el launcher, el AT Launcher. Pero el caso es que ayer estuve intentando instalar shaders. Lo que dije, digo, ¿hay algún shader, alguna cosa para instalar? Ya tengo shaders. Pero ayer lo intenté por ATI y por Passive. No conseguía enterarme de cómo iba la movida. El caso es que para hacerlo me instaló el AT Launcher y me baja un pack de mods que primero tiene optimización del juego y segundo puedo activarse. Pero bueno, tengo cosas como... ¿Cuál era el botón? ¡Uh! Puedo hacer zoom. Y aparentemente tiene esto de que el césped conecta la textura. Tiene unos cuantos mods de optimización y no sé de qué más. Y luego aparte ya me he conseguido bajar el shaders y que funcione. De hecho, tengo para tocarle a un botón y que se activen. Joder, qué diferencia, ¿sabes? Pero bueno, me instaló el sol a shader porque yo que sé, parecía bonito. Ahora, la diferencia es exagerar que te mueres. Así que eso es una cosa... Aunque había otros que eran más exagerados. Lo único es el agua. El agua es lo que más me inquieta. Es demasiado diferente. O sea... Pero bueno... Tampoco... Creo que este no super pedía muchísimos recursos, pero se ve bonito y tal. Así que lo que cambia también mucho son las nubes. Dejar de crecer los árboles aquí a mi lado. Pero bueno... He cogido madera... He cogido un montón de mierda por ahí. Simplemente de golimiar por ahí por la montaña. Para... Para conseguir... Árboles y madera y eso. Porque voy a necesitar... Madera... De... De esta, de... ¿Cuál eras tú? Ah, se me ha cambiado el juego a inglés. Otra vez. No es sea por los mods. No, ¿sabéis por qué? Y esto a lo mejor es un problema. El Zeus... Es precioso. No, pero no es Zeus. Es Solis... Solas... Solas. Creo que no tiene pastricing de verdad. Pero tiene reflejos. Con eso me vale. Y efectos de iluminación y movidas. Pero creo que este era de los no muy... Ah, sí, también planteé un poco de azúcar que cogí por ahí cuando fui a explorar. También he encontrado un pueblo. Me ha costado mucho. Pero si sigo el río... Para allá... Eventualmente hay un pueblo, pero está ligeramente lejos. De todas formas, lo que quiero hacer hoy es construir la casa. Básicamente vamos a construir por lo menos la... La base de la casa. Porque voy a hacer una casa así grandecica. Y... La casa que quiero hacer... Me he puesto otra skin. Ahora soy... El Doha King de Skyrim. ¿Sabéis la casa esta de Skyrim que te puedes construir tú? Creo que se llamaba... He olvidado el nombre. Brithhome. Sí, ¿no? Brithhome. Era la casa... Que te podías construir. Básicamente voy a medio recrear... No exactamente... Pero por lo menos basándome en esa casa... Quiero hacer un casote así grande. ¿Qué cosas tendría que tener la casa? Porque sé que hay... ¿Cómo se llama? Tengo que hacer encantamientos, ¿no? Tendré que hacer alguna sala para las pociones, ¿cierto? Y básicamente la casa esa tenía de todo. O sea, tenía hueco para hacer todo eso. Entonces quiero hacer una sala principal... No, quiero hacer una entrada a una sala principal. Y luego a la izquierda un dormitorio. A la derecha una cocina, por ejemplo. Al fondo... Armaduras y armas o no sé qué. Y un desván para guardar almacenamiento y cosas así. Y luego en el segundo piso puedo poner... Los libros esos que hay que poner para los encantamientos, ¿no? Porque hay que poner bibliotecas al lado. Y... Eh... Pociones. ¿Y qué más cosas hay que hacer? Es que ya digo, no sé qué cosas han podido meter así de nuevas. Oye, ¿había algo que iban a meter? ¿O lo han metido ya o algo así que eran nuevas armaduras? O cosas así. Voy a cortar los orbas porque han decidido crecer dos a la vez. Vaya. Ah, porras. Mi hacha... Me creé tres hachas cuando me fui por ahí. Ya me se han gastado. Porras, mis recursos estantos aquí abajo. No, espera, los tengo aquí. Piedra, piedra. Necesito piedra. También necesitaré metal. Pero no quiero ponerme hoy a excavar todo el rato. Eso ya lo hicimos el otro día. Ah, sí. Sigue estando... ¿Sabes qué? Lo voy a dejar en inglés que le den... Qué bizarro el efecto 3D. Esto no es un hacha. Esto sí es un hacha. No tienes el mod de tricapit... No tengo mods que cambien la jugabilidad ninguno. Los únicos mods que he bajado es un pad que se llama... Perfectly Optifine o no sé qué. Pensaba que el nombre del mod... En la pantalla inicial creo que salía. Perfectamente optimizado. Que tiene un mod que creo que es similar a lo que antiguamente se conocía como Optifine. Que tiene otro nombre. Sodium. Y que me permite hacer cosas como lo del zoom y esas cosas. Y ponerle los... No. Los shaders es otra cosa. Es iris shaders o no sé qué. No sé. Es un paquete que había. Mods de optimización básicamente. Y que me permitan utilizar... Ponerme lo de los shaders. Porque intenté bajarme los shaders yo aparte. Pero no encontraba... ¿Sabes qué? Porque debe ser la versión esta nueva de Minecraft. Como es la versión 1.20.6 creo. Me parece que el mod de los shaders... Por su cuenta ya no me lo podía bajar. No lo encontraba. Pero en el pack de mods estaba. Así que digo... Pues ya está. Bueno, intenté bajar aparte y solamente poner los shaders y no pude. No supe hacerlo. Pero en el pack este de optimización sí que estaban. Así que... Ya está. Así lo hice. Porque debe ser que a lo mejor esta versión es muy nueva y no están todavía para descargar. Por lo menos no en el AT Launcher S que yo vi. Vale. Una vez que tengamos madera a casco porro empezamos a planificar. Lo voy a hacer al principio como tengo un montón de madera de esta blanquita. Voy a hacer las paredes porque sabéis... Buscarla... A lo mejor busco una imagen, ¿sabes? La casa en el DLC... No es... No es Brish Home. Brish Home es la casa que tenías en... En... En la ciudad. Es... Earthfire. ¿Verdad? Earthfire es el DLC. La casa esa. No recuerdo si tenía otro nombre o era Earthfire. El nombre de la casa también. Eh... Que era una casa que podías hacer como modularmente. La voy a basar en eso porque era... Tenías espacio, joder. Siempre. No tengo... El hambre lleno. Hay una armadura nueva y mejor que la de diamante. Pero ¿no había algo que se podía personalizar la armadura o algo así? Eh... Ponerle decoraciones o mejorar la armadura con... Por partes... No sé, es que no lo vi. O sea... Vi un vídeo, no sé, de... En Twitter o... O yo qué sé qué fue. De algo nuevo que iban a meter. Y creo que era algo de eso, de armaduras. Lo único que a lo mejor está un poco oscuro esto. Ah, sí. Como me he tenido que bajar... Lo primero. Esto lo voy a dejar un poco. Segundo. El brillo lo voy a aumentar. Aunque sea más realista, prefiero ver... Nada más, si las partes oscuras están bastante oscuras con el Sader este. Pero bueno. Va a haber que usar mucha antorcha. Me pregunto si tendré... Míralo. Tengo... El mod ese que comenté, este mod tiene más años que también que el cagar sentado. Pero... Las... Las antorchas iluminan. Aunque sea de mentira y los enemigos puedan spawnear. Las antorchas iluminan... Cuando la tienes en la mano. Eso es bueno. Vale. Creo que por lo menos los troncos están quitados. Vamos a... Tener que dormir enseguida. Pero... Vamos a planificar un poco el área. Lo primero es lo primero. Tengo muchísima mierda aquí. Necesito madera. Esto lo puedo guardar. Creo que voy a hacer las paredes de madera blanca al principio. Pero luego quiero cambiarlas. El otro día no vimos... Que había una cosa que era como cemento blanco. ¿No? A lo mejor tengo que mirarlo aquí. Luego lo voy a poner. Sí. Concrete powder de este. Lo voy a poner en español a la vez después. Pero voy a sobar otra vez. Los días se siguen pasando demasiado rápido para mi gusto. Jo. Mira la cueva como mola. Con la iluminación. La verdad es que la iluminación esta gana bastante. Aún así el efecto 3D que le hace a los bloques queda un poquitín raro. A lo mejor hay algunos shaders que no tengan esto tan exagerado. Solamente me ha bajado unos shaders. No he bajado más. Se hace con arena y gravilla. Vale. Luego... Ah, sí. Voy a cambiar el idioma un segundo. Opciones. Asturiano. ¿Ah? ¿Puedo seleccionar varios idiomas? Ok. Porque me parece que se llamaba cemento o algo así. Sí. Cemento amarillo, cemento rojo, cemento tal. ¿Y cuál era la receta? Porque yo creo que para las paredes va a quedar mejor. Es arena, tinte de algún color. Tendré que matar esqueletos para el tinte blanco, ¿verdad? ¿En contraste a cómo equiparte los reglamentos cuando se gastan? Pues no he buscado. Solamente busqué los de optimización porque quiero jugar normal al principio y luego ya si eso meteré algún pack de mods. Pero... Ah, otra cosa. Como tuve que descargarme el AT Launcher, no supe yo meter lo de los shaders solamente en el mundo que ya tenía. Técnicamente, creo que tuvo que instalar otra versión de Minecraft cuando creó esta instancia. Creo que como que tuve que instalar una nueva instancia de Minecraft. O sea que importé la partida guardada, pero no sé si dará algún problema, ¿sabes? Y a lo mejor a partir de cierto punto hay un corte en el mundo y empieza a generar el mundo de otra manera o algo así. No sé cómo funcionará, espero que no, pero bueno. Pero quiero hacer las paredes de cemento blanco porque yo creo que eran así más o menos como eran en la casa esa que digo yo del Skyrim. Ahora sí se busco una imagen y la pongo de referencia. Pero bueno, más o menos sé cómo va. Pero ya digo, espero que no haya mucho problema con haber importado la partida guardada así a las bravas copiando la carpeta, ¿sabes? De donde estaba, de su localización original y meterla en la nueva instalación. Porque quería conservar este mundo. Porque me gusta la montañica esta. Pero bueno, anda, mira, meten reflejos de agua. Aunque parece un poco plasticoso casi, pero bueno. No, no, no queda mal del todo. Pero es un poco extraño jugar con shaders. La verdad cambia mucho gráficamente la historia esta. Vamos a construir movidas. Tronco de roble para hacer la base. Voy a necesitar un espacio relativamente grande. Pero digamos que empezamos más o menos, no sé yo, la casa va a ser grande. Empezamos más o menos por aquí. La voy a hacer un poquito elevada porque luego voy a meter un desvante abajo para guardar las cositas. Vamos a hacer tres, dos y otros tres. Esto sería la entrada. Con la puerta. No, pero voy a hacer un pequeño... ¿Cómo se ha agachado a uno así? Tres bloques a lo mejor. Voy a hacer un pequeño... Porche delante. Voy a cambiar ligeramente. Me voy a pasar más o menos en la casa... Que podías hacer en el Skyrim, pero no exactamente tampoco. Luego a lo mejor cambio alguno de estos materiales. Voy a necesitar un montón de madera. Me estoy dando cuenta. A lo mejor he sido un poco optimista. ¿Se me puede generar un mismo con tu misma semilla y poner tu partida? Ya es tarde. Ya he hecho esto. No sé qué es lo peor que... Como no me voy a mover de la zona del respawn, a lo mejor puedo generar otro mundo si veo que hay algún problema. Bueno, problema. A lo mejor hay un corte luego en el mundo cuando cargue algún sitio que no haya visto. Un detalle de movimiento que me tiraron hace poco es que ahora si te agachas... Mides bloque y medio. ¿Cómo? Puedes nadar. Si corres bajo el agua... Lo de nadar bajo el agua ya lo descubrí. Si le das a correr bajo el agua y con una rampilla te puedes como arrastrar y medir un solo bloque. Mira, no he entendido nada de lo que has dicho, pero vale. Luego, a ver. Esto voy a hacerlo... Algo más. No, 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 no. Esto va a ser después. Ah, esto lo había visto. Esto, si le doy a botón derecho en la madera, con un hacha, puedo cambiarle ligeramente el diseño. Como que le quito la corteza. No sé si para el resto de la casa me convence, pero para la entrada puede que sí. Pero sí, esto de aquí no lo quería hacer. Te puedes colgarte por huecos de uno de altura usando una trampilla. Vale, luego lo investigo. Seguro que no se me olvida. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Digamos con troncos de madera normal. Dame un poco de madera normal. Mi idea es a lo mejor despejar un poquito la tierra que hay aquí. Dejarlo más o menos por aquí. Que llegue hasta la playa, que no haya este desnivel. Bueno, la idea sería esa. Luego limpiaré la playa un poco. Y poner aquí unas escaleras. Porque quiero que la casa esté ligeramente elevada. Porque si te fijas luego el terreno se eleva. Así no se va a quedar la casa... ...hoja. Tardaré mucho en hacer esto. Pero bueno. ¡Hala! Así no tienen que ser las escaleras. ¿Por qué? La coloco al revés. Ahí. Podríamos ponerle... Una subida aquí. A lo mejor aquí unas cuantas vallas. Esto es un poco más estrecho de lo que pensaba. Pero solamente va a ser para la... Para la... La entrada. Luego veré qué cosas de decoración se pueden poner por ahí. Pero bueno. Y ahora... Con esta... Tamaño. Con este ancho. ¿Cómo de ancha hago la entrada? No se me tiene que ir luego esto de madre. Tampoco sabe de tamaño la casa. Pero creo que sea más o menos grandecita. Aparte con dos plantas y eso vamos. No sé yo. Si la casa se me va a hacer demasiado larga. Porque luego tengo que poner el bloque principal de la casa. ¿Cuántos bloques llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Esto solamente va a ser la entrada. La voy a hacer un poco más pequeña. Que lo que es en Skyrim. Que básicamente podías construir una casa... Entera. Y luego es a hacer lo que es convertirlo en la entrada. Vale. Esto sería... Hasta aquí. Lo que viene siendo... Ay, ¿cómo eran de sita o algo así? El suelo ese que decía que estaba chulo. Luego lo tengo que probar. A ver. Pero bueno. De altura. Mínimo. Otro bloque más. Y luego empezar el tejado para arriba. Por lo menos cuatro bloques de altura aquí yo diría. Ah, una cosa. Había... No sé si es un mod. O es normal. Había una... Un bloque para hacer como... Construcciones, ¿no? O sea. No sé cómo se llama. Pero no sé si es un mod. O es en el Minecraft normal. ¿No había un bloque ahora para... Para hacer como los... Las estructuras estas de las obras. Para poder subir para arriba. Para poder escalar y eso. A lo mejor estoy pensando hacer la escalera más ancha. Andamios, sí. ¿Cómo se hacen? Supongo que si busco aquí... A... Estandarte. Necesito algún objeto palos o algo así. No, pero palos tengo. Debería mostrarme la receta, ¿no? A lo mejor no se llaman andamios. Pero yo aquí no lo veo. Imagino que tengo que estar dentro de este menú. Bloque de cobre en bruto. ¿Con hilo y qué? ¿Perdona? ¿Con hilo? Creo que tengo hilo guardado en la caja. Luego miro a ver. Pero tío, los días avanzan demasiado rápido para mi gusto. Cuando esté subida a los andamios supongo que no me... Tendré que preocupar mucho por los monstruos. Ah, sí. Creo que dejé aquí comida haciéndose. No me vendría mal. Eh... Hilos y eso. ¿Con cañas de azúcar? Ah, menos mal que cogí cañas de azúcar. E hilo. Creo que tengo algún hilo porque tuve que matar alguna... Alguna araña por ahí. O eso creía. Ah, sí. Tengo un hilo. Escaleras. Hoguera. Armadura de caballo. Telar. Esto es para lo de los estandartes. Ahumador. Esto qué mierdas es. ¿Estáis seguros? ¿Se llama andamio? Yo aquí no lo veo. No sé si equivocamos. Es bambú. Yo siempre pensé que la caña de azúcar esta era básicamente bambú. Hay bambú, bambú. Entonces no puedo hacer andamios. Tengo que utilizar, vamos, la vieja técnica. Pues siempre puedo equiparme deliciosa tierra para escalar para arriba. ¡Hale! ¡Ah, lo cutre! Que es lo que mola. Ahora, al principio lo voy a hacer un poco a ojímetro, ¿vale? La estructura de la casa. Y luego lo iré refinando, decorando más y tal. Obviamente he cogido poca madera. ¡Una cosa! Estoy pensando si a lo mejor queda mejor la madera más clara o la madera más oscura. Tronco de abeto, que ya tenía aparentemente y no me he dado cuenta, o troncos de roble. Tronco de roble. Tronco de abeto. Que le dé un poco a la luz para ver. Me gusta más el tronco de roble. Para la... Si lo dejo pelado... No sé si quedaría mejor más oscuro o más clara la madera para hacer la estructura. Siempre lo puedo cambiar. Pero ya que he empezado, creo que además que tengo más madera de esta. No, no, no. Estos troncos son... Por ahora va a haber una parte que va a ser la parte exterior. Sí que se van a notar los troncos. Luego voy a rellenar con madera. Voy a rellenar en principio con madera esta blanca de abedul. Y luego... Seguramente lo cambie por cemento blanco, porque las paredes sean blancas. Si queréis lo puedo mirar. Mirad un momento, esperad. Puedo buscar una imagen de referencia, a ver. Imágenes. Son más claros los troncos de lo que recordaba, la verdad. Sam Google. Mirad. Esta es la casa que digo. La que podías construirte con uno de los DLCs. Entonces, la parte frontal es como una casa, porque te construías esta casa primero y luego la podías expandir y hacer toda la parte de atrás. Quiero hacerlo así. Una parte que tenga un tejado y otra parte que tenga lo de la terracica esta. Pero estos troncos son más blanquecinos de lo que yo esperaba. Y a lo mejor las escaleras las puedo hacer también así menos inclinadas en lugar de tan inclinadas como están ahora. Podría poner semibloques, ¿no? A lo mejor cambio las escaleras. A lo mejor estos troncos los puedo hacer de roble pelado todos. Y luego esta parte hacerla de madera más oscura, ya veré. Y el tejado, pues el tejado seguramente no va a quedar igual. El tejado lo haré con madera. A lo mejor escaleras de madera típicas y ya está. No quedará exactamente igual, pero estas paredes al principio las voy a hacer con la madera hasta que es más clarita. Porque no tengo cemento. Pero luego quiero cambiarlas por cemento blanco a ver cómo quedan. Esa es la idea. A lo mejor aquí se ve mejor. Se ve más o menos. Pero bueno, la idea es algo parecido a esto. Eventualmente. Volvamos con esto. Pero lo primero. Esto tiene que ir más arriba, ¿eh? Esto tiene que estar más alto. Cuatro bloques es poca. Sobre todo porque en realidad son tres bloques solo. Si lo pienso pierdo un bloque porque cuando le pongo el listón este aquí... Aparte, al final he decidido que voy a hacer toda la casa justo del otro tipo de madera que tengo menos. Y pelando como lo he dejado lo de la entrada. Así que todo esto... Es como si no hubiera hecho nada. Peor que si no hubiera hecho nada. Hemos perdido el tiempo. Tenía que haber mirado la imagen de referencia. Antes puede. Y ya digo, esta... Uf. Esta casa de Tofán se me está quedando pequeña. La escala la he seguido regular. Obviamente la casa era mucho más alargada. La entrada de todas formas no la voy a hacer mucho más grande. La entrada no la voy a hacer rectangular. No tiene tanto sentido para la casa que quiero yo. Pero piensa que luego tengo que hacer otro edificio aquí detrás. A lo mejor lo voy a expandir en uno. Pero ya. De todas formas, como yo he puesto esto brillante... Los colores... Se ven muy claros, ¿no? A lo mejor no tendría que haberlo puesto esto en brillante, ¿sabes? Pero... Anda, mira. Logros. ¿Qué es esto? ¿Atrapar un renacuajo en un cubo? ¿De qué estás hablando? No, gracias. Yo quería ver las opciones. A lo mejor tengo que dejar el brillo al 50% como estaba. Sí. Ahora la madera por lo menos parece un poco más de su color. Aún así está como un poco más clara de lo que esperaba. Es un día brillante hoy. Vale, a ver. Cambiemos roble por abeto. Aunque... Con dejar la estructura creada por lo menos... Me voy a dar con un canto en los dientes. Porque no me va a dar tiempo a hacer la casa entera, yo creo. Pero si dejo la estructura por lo menos... Que se quede la idea de lo que quiero. La puedo terminar fuera de cámara. Y a lo mejor el tiempo extra que tengamos... La puedo terminar. Por terminar quiero decir por lo menos dejarla encaminada fuera de cámara. A lo mejor si queréis puedo ver el pueblo que encontramos. Porque de ahí tendré que coger el pueblo que encontré. Porque de ahí puedo coger recursos y esas cositas. Y sobre todo porque creo que no voy a tener madera... Madera hoy para avanzar demasiado. Tres bloques de altura llevo, ¿no? Uno, dos, tres... Cuatro, cinco. Yo creo que necesito cinco de altura. Va a ser una casa alta. Pero... Pero va a merecer la pena. Sí, sí. Cinco, cinco de altura. Que no se diga. Es que siempre las... Siempre suelo construir los techos muy bajos, yo creo. Y al final... Da un poco sensación... No, ¿sabes qué? Como el color de la madera aquí era otro... Aquí sí que voy a poder utilizar tronco de roble, yo creo. Transversalmente voy a usar el tronco de roble para hacer la parte de arriba. Por donde empieza el tejado, que era todo marrón. Esta parte era blanca. Aquí iría la puerta, obviamente. Y a cambiar los tronquitos. Madre mía, voy a necesitar más... Más hachas que nada. Ahora, hablando un poco de... Lo que hacer más adelante. Una vez que tenga... Me haya establecido... Ahora luego iré al pueblo y todo el rollo para mostrarlo y tal. El pueblo que encontré. Creo que era pequeñito, pero bueno. Una vez que hayamos hecho eso... ¿Qué debería intentar? ¿Conseguir hierro, no? Para conseguir diamantes. Para conseguir... Esa progresión no ha cambiado, ¿no? Intentar ir al infierno. Vamos, al inframundo este cuanto pueda, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que hacer antes que eso? Conseguir, vamos, diamantes, ¿no? Sería lo otro. Ponerme a picar como un loco. Pues bueno, eso no ha cambiado. ¿Qué es lo...? Vale, no. Cuando esté en el inframundo este, en el nether... Sé que el nether ha cambiado bastante. ¿Qué debería... ¿Qué me interesa de ahí? ¿Cuál es mi objetivo? Tendrías que mirarte en los negocios de los aldeanos. Me da pereza. No, es que no sé cómo va. Pero bueno. Más que nada. Vale, una cosita. ¿Cómo hacía los semibloques? Eso es una placa de presión. Tal que así. He decidido que no me gustan mis escaleras. Y voy a tener que ir a sobar. ¡Otra vez! ¿Dónde he dejado los semibloques? ¿No los he creado? Creo que no los he cogido. Pero bueno, ¿qué he hecho con los bloques? Ojo, qué ciego estoy. Tienen que ser más anchas. Sé que dan mus y eso. Dos bloques. Son demasiado anchas, no sé. Ya veremos. Hacer cosas con los aldeanos. Luego me lo explicáis cuando vaya al pueblo, ¿vale? Luego lo muestro el pueblo. Y a ver si me entero de que se supone que decís que hay que hacer con los aldeanos. Porque no estoy seguro que decís ahora. A ver. Vamos a... Por lo menos... Aunque es un color... De madera un poco raro. Creo que quedará bien... Con las paredes después. O eso espero. No tengo piedra. No tengo piedra. Yo no lo puedo guardar. Al final no me va a valer. Bueno. Ya me comprometió. Vamos a... Decorar esto. Oye, luego... Había algo para poder crear bloques como de decorativos, ¿no? Y eso. No. 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 Puedo mantenerlo pulsado. Vale. No quiero decolorear el bloque transversal. Ahora tienen casi el mismo color. No va a haber tanta diferencia. Casi lo podía haber dejado como estaba. Pero bueno, Ea. Es que a la montaña lo que pasa es que como el sol sale por ahí... Me tapa toda la iluminación del edificio. Bueno, a ver. Ahora. A partir de este punto... Vamos a hacerlo... Yo diría tres más de ancho. Tengo uno, dos, tres, cuatro... Joder. ¿Ocho? Sí, claro. Porque es par. Tres más de ancho. Aquí. ¡Oh! Me estoy metiendo más de lo que me gustaría en esta zona. Quería que todo estuviera más o menos en llano. Pero había sobreestimado, ¿sabes? Un poquito el espacio que tenía. Voy a tener que echar toda la casa para adelante. Si no quiero... Tener que bombardear, ya digo, media colina aquí. Porque si no... La casa se me va a quedar... El... O sea... ¿Hasta dónde me puedo meter? Pero ya te digo, aquí ya me empiezan a molestar porque luego tengo que expandir para la izquierda y para la derecha. ¿Cuántos bloques son estos? El problema de los shaders... Que me cuesta contar bloques. Diecinueve. Deforestación y terraformación... Joder, qué diferencia, ¿no? Y terraformación es parte del progreso. Va a ser una guarrada tener que mover todo para adelante. Pero es que no quiero tener que cargarme todo eso. Me lo tendré que cargar eventualmente, seguramente, pero... Pero tendría que allanar esto porque aquí hasta a la derecha hay otra parte del edificio, ¿sabéis? O sea, aquí iría lo que sería la cocina, a lo mejor arriba con terraza. Ahí irían los dormitorios y luego aquí habría unas escaleras para ir arriba para poner las cosas de encantamientos y no sé qué más poner. Y a lo mejor aquí al fondo puede ir una... No, o en la entrada... Una armería, no lo sé. Y aquí dormitorios y sucedáneos. No sé qué más que poner, pero bueno. ¡Ah! ¡Qué guarrada! Pues nada. Vamos a allanar terreno. Esto no quería hacerlo ahora. Pero lo voy a tener que hacer sin lugar a dudas. Lo primero, todo esto se tiene que ir, obviamente. Así que, ala. Mientras, ahora que tenemos un momento. ¿Qué decíais entonces que era lo que tenía que hacer? Aldeanos. Ir a ver a los aldeanos lo primero y una vez que estoy con ellos, ¿qué tengo que hacer? Mira el mensaje de arriba. No sé cuál es. A los aldeanos les puedes enseñar profesiones con ciertos bloques. Con los que puedes comerciar. Si lo subes de nivel... ¿Cómo que si lo subo de nivel? Podrás comprar y vender mejores cosas por su parte. Entre las cosas armaduras, armas, herramientas con los mejores encantamientos. ¡Ah! El tema de encantamientos, básicamente, va a ser la trama, ¿no? No, pala. Limpiemos la playa. Esto va a ser un poco monótono, pero bueno. Voy a tener que echarme un poco más adelante. Pero, hombre, quería dejar un poquito de espacio de playa, pero... Me parece que voy a tener que venir hasta aquí, más o menos, ¿sabes? Con mis escaleras. Pero vamos a ver. El tema de encantamientos es súper mega importante. No puedo tirarme a lo loco. Es más, ¿cómo puedo hacer yo mis propios encantamientos? Era con lo de los libros, ¿no? Claro, con la mesa de encantamientos que tenías que poner al lado del libro para que tuviera mejores opciones, me parece. Por lo menos eso antes era así, creo. Y con eso... Es mucho mejor. Ya, pero los encantamientos, quiero decir, no puedo hacerlos yo mismo. Sin tener que comerciar. Hambruna. Es peor. ¿Y por qué es peor? Con los aldeanos no tendría que estar tirando de aleatoriedad. A ver si me dan el encantamiento que yo quiero. Voy a volver a poner los shaders. No sé por qué los he... Antes los he quitado para contar bloques, pero ahora ya... ¡Qué diferencia! Para encantar tú necesitas acumular experiencia. Mira... Puede ser. Tampoco... A ver, tampoco tenemos prisa. Haré algunas cosas fuera de cámara, aunque no demasiadas. Pero sobre todo conseguir recursos y tal. El único problema es que el pueblo de los aldeanos está ligeramente lejos. Intenté buscar en los cuatro puntos cardinales, avanzando bastante por ahí, y no tardé en encontrar a los aldeanos. Vamos, tuve que irme por el río. Ahora lo mostraré. Pero están ligeramente lejos. Entonces eso puede ser un problema, a lo mejor. Vale. No quería hacerlo, pero vamos a hacerlo. Para luego es tarde. Vamos a mover toda la estructura ligeramente para adelante. Horras. Horras. Solo como ver lo de delante valdría, sí, en parte. Luego te voy a contar más o menos, bueno, un poco gímetro lo demás. Ahora, ¿qué te iba a decir? Tengo menos árbol de abeto que de roble. Como el color casi es igual. El color del roble, que el color del abeto este pelado, he decidido que lo voy a hacer de roble y ya está. Primero porque tengo más, y segundo porque no tengo que estar tampoco con el hacha moneando. A ver, que no sé medir. Va. Ah, ¿cómo de ancho era esto? Se está haciendo de noche otra vez. Increíble. Voy a tener que poner alguna iluminación. No se ve nada con esto de noche. ¿Qué es eso que brilla? Ah, las flores. Parece como que brillan. No. El metal brilla. En la montaña. Eso debe ser alguno de los mods, a lo mejor, para ver mejor si hay materiales. Bueno, a ver, venga. Estos son uno, dos, tres bloques, nada más. No debería tener pulsado, pero es más rápido. Vale. Vale. Tiré los tablones de roble antes y no tenía que haberlo hecho. Eso, fallo mío. Mierda. ¿Cómo perderse en el inventario versión 23? Vale. Y ahora, hemos quedado cinco para arriba. No sé por qué he saltado, me gusta perder vida. Y ahora, lo que pasa es que los tablones cruzados, a lo mejor lo hago al revés. A lo mejor estos sí que los hago de abeto. Pelado. Ya que el color es ligeramente distinto. Podría quedar razonablemente bien. Y ahora es cuando ya puedo tirar todo esto. Voy plantando al buso para que tenga más madera. Los plantaré después. Por ahora, para empezar, tengo... Debo tener más madera guardada en el cofre ese. Aquieto. No he medido cómo de ancho hice esto. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es un poco feo. La madera pela esta. Cada vez me gusta menos. Seis. Bueno. Seis puede valer. Pero ahora que tengo un poco de espacio, a lo mejor lo hago un poquito más grande. Lo voy a hacer hasta aquí. Y esto ya tiraría para arriba. Vale. Para aclararme dónde estoy. Más que otra cosa. Ahora ya puedo quitar esto y ya retomamos por donde lo teníamos. Y no ha pasado nada de nada. Otro hacha más. Pagará el precio de la obra. Mierda. Necesito hacer parkour. Si quiero derribar esto. Porque no voy a llegar ahí arriba. Ah, menos mal. Si que llegó, vale. Nada. Falsa la alma. ¿Dónde está la música del juego, macho? Le hace falta la música. No sé cuántas hachas me he cargado ya, pero necesito metal, eh. No me duran nada las hachas de piedra. Cuando me fui por ahí, ya digo, al monte para coger distintos tipos de madera para poder plantar aquí. ¿Sabes qué? También tendría que ver porque la madera de la jungla era distinta. A lo mejor el color me gusta más, pero bueno, como ya digo, voy a hacer la estructura hoy entera, sin duda. Temporal. Luego a lo mejor si tengo que cambiar algún material, pues oye, pues cambio la madera a esta por otro tipo de madera o algo así. Pero por lo menos que se quede la estructura hecha y luego se hay que cambiar algo, porque quiero cambiar las paredes luego por cemento de ese. Ahora teníamos que irnos tres para afuera. Vale. Y con esto... Tres, cuatro. Ahora tendría que contar. Esto sería cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince... No puedo contar con los ADERS. No veo dónde está la barra de separación entre un bloque y el siguiente. Nunca. Cinco, seis, vale. Siete, ocho, nueve, diez... Aquí sería el límite. Lo cual ya no me hace falta derribar esta parte, aunque seguramente la acabe aplanando más o menos un poco de forma natural para que no esté la casa súper, súper pegado tampoco al final. Vale, esa es mi marca. Y ahora a seguir gastando hachas. Muchas, muchas hachas. Maravilloso. Creo que este será un tamaño razonable. Ahora, cuando te haya construido el borde... Ve a ver... Pero creo que sí. Creo que va a ser de sobra el espacio. He quitado mi marca. Porque estoy empanado. Ahí. Vamos a poner los SUBERS. Dime que tenía más troncos de ro... Oh, no me digas. Ah, no, sí, sí, sí. Tengo... Ya sabía yo que tenía más. No miento. Sí, corté sobre todo mucho roble. Me parecía ya que se me había gastado muy pronto esto. Uh, vuelve a subir un poco el terreno. Pues eso, habrá que sacarla apisonadora y allanarlo. ¡Eh! ¡Jope! De vez en cuando algún tronco se revela. ¡Vaya! ¡Qué fallo! Pues menos mal que... Como ya digo, lo he movido todo un poco para adelante. Porque si no... Sí que está de todas formas un poco casi medio el terreno. He querido construir una casa muy grande para empezar. Pero mejor... Soñar a lo grande. Vale. Esto... Es la estancia principal. Se ha quedado un poco más cuadrada de lo que esperaba. Pensaba que fuera a ser un poco más alargada. Pero no está mal. Luego, aquí ya tiene que haber unas escaleras para arriba. Y aquí hay una especie de segundo piso. Aunque con... El hueco vacío. Ya digo, como la casa del Skyrim. Y aquí. Una entrada para el lado. Otra entrada para el lateral. ¡Jope! No sé qué grande se va a hacer. ¿Cómo de grandes hago las alas laterales? Esa va a ser la otra. Pero bueno. Vamos a llenar... Un poquito... El... La estructura. Ahora. El problema va a ser como subo después. ¡Oh, mierda! El problema también es esto. Como me caiga el hueco. Por hacerlo elevado. ¿Qué haría el zorro? Primero. Este edificio tiene que ser más alto. Que la entrada principal. La entrada principal son cinco bloques de alto. ¿No? La otra por lo menos tres bloques más para arriba. La estancia principal. Ya digo. Un poco ojímetro por ahora. Pero ya... Lo arreglaremos. Tardo mucho más tiempo en esto de lo que pienso. Se pasa el tiempo con estas cosas volados. Vamos a ver si me puedo dar un poco de prisa. Quiero por lo menos completar la estructura. Este... ¡Jope! Tipo de madera... Para los listones laterales. Aunque ahí va a estar el techo. No se va a ver. Pero bueno. ¡Aj! ¡Eh! ¡Eh! Tengo tierra. Que la he cogido para eso. Bien. Y aquí... Tendría que poner... Separado cierto número de cuadrados. Poner más... Listones de estos. No es todo eso madera. Entonces, bueno. Vamos a ver. Dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres. La caída va a ser divertida. He decidido hacer esto 20 cuadrados. ¿Hay algún número regular en el que pueda...? Vamos a tener que medir un momento. Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Espacio. Tres... 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 Cuatro. Lo sabía. ¡Aj! Pues como iba diciendo... Diecinueve era el número mágico. Así va a ser mejor la casa. Un poquito más angosta. Pero por lo menos puedo poner tablones... A una distancia aquí distante. Y eso... No, no va a ser en el suelo. Va a ser para arriba, por lo medio en el suelo. Porque no era más fácil. ¿Se puede ir sobre el Corrie 5? Ya no. Pero hay que pensar que... Realmente esto es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Es el... Nada. Ya está hecho. Son tres hueco. De tres de hueco. Bien. Bien medio. Es porque ahora voy a tirar para arriba... En estos... En estos huecos. Joder, ¿por qué no estoy mirando tan desde arriba? ¿Por qué algunos se me ponen... Para arriba? Vale. Vale. Ok. Vale. Y ahora... a hacer lo propio. Luego, de todas formas, aquí va a poner un edificio lateral. No sé esto que estoy haciendo, si realmente se va a notar, pero bueno. Tronco de roble. Esto es demasiado arriesgado. Para abajo otra vez. He pensado que puedo poner eso después. Dime que tengo más troncos de abeto. Y quería haber hecho todo de abeto. Cuando tengo troncos de abeto sin corteza, por cierto, no hay forma de volverle a poner la corteza, claro o no. Aunque sabes qué te digo. Le voy a quitar la corteza a esta parte de todas maneras. O sea que me da igual que sean sin corteza. A lo mejor me he pasado para empezar un poquito de tamaño. Esto no esperaba, no quería que tardara tanto tiempo. Tampoco esperaba tener que reestructurarlo varias veces. Eso tampoco es ideal. Pero bueno, la estructura por lo menos empieza a tomar un poquito de forma. ¿Hay alguna forma inteligente de hacer esto sin tener que autodestruirme constantemente? A lo mejor sí avanzo de menos en menos por lo menos no me mato tanto. No me cociné filetes a casco, porro. Todos los animales que veía por ahí me los iba cargando, ya digo. Me voy a cargar toda la fauna y toda la flora de este mundo. Lo malo es que ahora no sé a qué altura estoy. No he llevado la cuenta. ¡Oh, oh! No me digas que me he quedado sin. ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Tenía que haber deforestado más de lo que he deforestado todavía incluso. Vamos a ver. Aunque sea lo voy a dejar así temporalmente aunque falten un par de cachos luego los termino pero por tener por lo menos la estructura base creada y que se vea más o menos lo que hay. ¡Casi! Casi tengo la estructura. Ahora ¿hay más árboles de estos en alguna parte? ¿Por qué están estas hojas? No terminé de cortar el árbol. ¡Qué delincuente! Estos no son el tipo de árbol que quiero. Si hubiera decidido hacer la casa nada más que de madera de esta blanca lo fácil que hubiera sido porque hay infinita. Pero no. Tenía que hacerla de otros colorines. ¿Quién me manda? Es que se me ocurrió digo ¡Ah, Dios! ¿Sabes una casa que a lo mejor como es así modular y es grande podría meterle de todo? La del Skyrim ¿Quién me manda a hacer cosas? ¡Ea! Pues anda que no queda. Vale, lo segundo que quería ver antes de que se haga de noche ¿Cómo era? Diorita pulida andesita Había una que tenía buena pinta la andesita pulida Necesito cuatro de andesita ¿Cuánta andesita tengo? Porque he pensado que para el suelo no recuerdo el suelo en la casa del Skyrim era de madera o era de piedra pero he pensado que a lo mejor puedo poner un borde de madera y el centro de piedra un segundo ¿Cómo era la casa? Aunque ya digo solamente me voy a pasar a lo mejor lo cambio pero creo que es de piedra el interior de la casa ¿no? La segunda planta es de madera porque no hay ninguna pudiente la imagen de la casa por dentro en la primera planta Sí, míralo la casa por dentro es de piedra interesante pues creo que voy a aunque llega hasta el borde a lo mejor voy a hacerla de piedra de andesita la andesita tiene que quedar bien a lo mejor me la puedo poner aquí en medio una mesa con unas alfombras de esas que se pueden hacer también y la segunda planta Dios que imagen más pequeña Oh, qué interesante puedo poner trasvesaños aquí entre medias una barrera aquí están las escaleras esto es la zona que podías craftear y cosas ¿no? aquí sí, míralo esta es la mesa de crafteo aquí podría poner a lo mejor lo de los encantamientos y ese es mi plan vale pues nada chata arriba que no moleste este es ladrillos de piedra ya lo sé un cortapiedra si eso lo puedo cambiar pero los de andesita parecía que tenían buena pinta dejadme ver cómo queda la andesita esa debería tener algo por aquí porque como ya digo piqué bastante ahora tengo ocho de andesita nada más ah no vale cata crocker a ver cómo quedaría no vamos a ver nada porque se hace de noche como ya digo en cinco segundos aproximadamente podría poner andesita y poner entre medias tablones también cada equis cuadrados para que no sea solo andesita el suelo anda no me había fijado tengo una mini cueva no tan mini eso no sé lo que es bajo este pequeño charco que pensaba que era un charco de uno de profundidad iba a librarme de él a lo mejor para extender la casa de hecho voy a tener que hacerlo voy a tener que medio comerme eso pero tengo una pequeña cueva subterránea ahí bien ¿cuántos cuadrados de espacio tengo? joder que puntería ahora voy a necesitar andesita a casco porro menos mal que la mina la vamos a expandir dentro de poco oye hablando de la mina tal vez no sería una mala idea podéis buscarme la profundidad a la que se encuentra normalmente el me gusta andesita ahora si esto hubiera sido un número impar pero claro no puedo poner puerta doble entonces en medio uno dos tenemos uno dos y tres uno dos y tres tres cuatro cinco seis siete perfecto podría a lo mejor quitar la del medio y las dos del medio y cambiarlo por madera o algo así para que no sea solamente andesita o a lo mejor por un tipo distinto de piedra ya veremos ¿sabéis a qué altura más o menos de profundidad del mundo está hierro y diamante si lo podéis buscar en alguna parte a lo mejor porque voy a necesitar más andesita o sea que el suelo tampoco lo voy a poder terminar ahora mismo aunque sea expandimos ligeramente la mina por ahora lo que sí que voy a hacer es madera de esta casco borro porque las paredes eventualmente estas de aquí no van a ser de este tipo de madera pero por lo menos porque haya algo luego lo voy a poner de pero como son claritas dan un poco el pego las voy a poner luego estas paredes de cemento blanco de ese pero como tengo mucho de esto por ahora podemos ir poniendo así me hago un poco de la idea del espacio que tenemos y así no parece que solamente hemos hecho el borde que realmente es lo único que he hecho pero bueno sigo sin entender lo de crear tres puertas si solamente se creaban dos puertas tampoco pasaba nada oye ¿qué tal son las puertas de tronco de abeto diamante a menos cincuenta y nueve un poco demasiado oscuras y sin que se vea nada por dentro pero las prefiero a las puertas normales ahora las que más me gustan son las puertas estas claritas que creo que está guardada pero no sé si va a pegar parece que tiene un estilo un poco muy asiático las puertas estas de abedul parecen como puertas de papel me gusta pero no me pega con la fachada tanto todo demasiado claro por ahora tú si yo lo que quería era coger más madera diamante a menos cincuenta y nueve y metal hierro entre cincuenta y cuatro y menos veinticuatro mejor en la capa quince vale y el diamante cuanto más abajo mejor antiguamente creo que era nivel dieciocho o algo así no sé si lo que estoy diciendo es verdad porque tengo aquí dos picos tengo un pifostio de inventario que te mueres mira deja cosas al azar y luego ya me encargo luego quiero hacer un sistema de inventario o sea un sistema de almacenamiento no ya mejor bueno de alguna manera vamos cualquier cosa es mejor que nada pero eventualmente querría un sistema de almacenamiento bueno vale la entrada es obviamente un poco más pequeña que lo que sería la entrada en la casa del skyrim pero da un poco el pego ahora pregunta tonta esto es una puerta de valla de roble o sea que como suponía hay distintas vallas también ¿verdad? valla de roble ope ope Vaya de abeto... Hay distintos colores de vallas, entonces. Pues vaya. Creo que voy a hacer de la madera normal, vamos, de toda la vida. Dame unas cuantas vallas, porque había pensado que aquí para la entrada, obviamente, poner vallicas. Necesitaré bastantes más. Y luego el techo, a lo mejor que esté aquí, sujetado por vallas en esta parte. Y tal, pero bueno. Eso ya... Las especificaciones, las cosas esas, un poquito más tarde. Tablones de abeto. Necesitaba por puertas. Vale. Mejor. Luego. La habitación lateral generalmente tenía dos puertas, me acuerdo. Tenía dos bloques de puertas. Pero a lo mejor pongo uno solo. Y lo mismo aquí, en el lateral. Ya que no son exactamente los mismos tamaños. Pensemos en el segundo piso. Tenía escaleras por ahí, ¿no? Ay, Dios. Digo, no puedo correr, no puedo correr. Llego sin comer no sé cuánto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo aquí varias escaleras. No sé si tenía más guardadas. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenía que haber puesto suelo, claro. ¿Cómo queda la andesita normal? Un poco fea. A lo mejor podría... ¿Sabes qué? A lo mejor podría alternar la andesita normal con la andesita pulida. Hacer eso, lo que pensé en la medio. Andesita normal. Y en los cuadrados andesita pulida o al revés. Bueno, eso se queda para luego pendiente. Vamos un momento a aprovechar la noche para ir a la mina. Y a ver... Voy a empezar a cavar un joyo en esas... en esas distancias. Un cofre aquí tampoco me vendría mal. Sobre todo para tirar toda esta mierda que no voy a necesitar en este momento en particular. Luego la recojo y arreglao. Unos cuantos palos para hacer antorchas. ¿Y por qué hay un bloque aquí flotando? Solo tengo un pico, no tengo roca. Bueno, da igual. Tampoco voy a excavar tanto, tanto. Quiero aprovechar la noche. A ver, decirme entonces... F3... Le da F2, no F3. Vale, guardo una captura de pantalla maravillosa. Hablemos de hierro. 15. Nivel 15. Se supone que es el óptimo. ¿En dónde estoy? 21, 20, 19... ¿Por qué aquí hay tan poca luz? 15. Este es el nivel. Vamos, porque tendré que evolucionar a hierro eventualmente. A empezar a hacer un burejo. Y luego ya... Ah, sí, otra cosa. Una pregunta. ¿Esto se puede hacer? Sí que se puede hacer. Se podían poner cosas en la mano secundaria. Eso es una cosa nueva. No, esto no estaba... En mis tiempos esto no existía. Ahora, si le doy al botón derecho pongo la antorcha. Maravilloso. Pues ya está, arreglado. Suele ser más cómodo pillar hierro y carbón en cuevas naturales. Sí, tenemos varias cuevas naturales por aquí cerca. Pero... Como... Supongo que necesitaré muchos recursos. Ups. Suponía... Que hacer una mina así grandecica... Pues tampoco estaba mal, ¿sabes? A ver por el otro lado. Pero bueno. Por lo menos sé que esta es la... El nivel en el que debería buscar hierro. También hay cuevas naturales. Algún día o el próximo día, si eso... Nos ponemos a... Mira, aquí hay carbón. A buscar cuevas naturales. Porque está la cueva esa que vimos... Cuando... Con el barco. Había una cueva bastante grande. O parecía grande. Aparte, también voy a necesitar andesitas. Y voy a tener que hacer una cueva de todas maneras. Porque voy a necesitar andesita para hacer el suelo. Porque me gustaba como quedaba. Luego si eso ya lo cambiaré. Pero ya digo, la estructura la quería dejar montada. Esto que siquiera... Esto es diorita. Esto es diorita. Esta tierra no es diferente. No, no es diferente. Vale, nada. ¿Por qué hay tierra aquí? Ok. Como tengo antorcha, no me estoy dando cuenta de poner antorchas por ahí. Y podrían aparecer monstruos. Y eso es malo. Vale, bueno. De todas formas, esta es la altura. Ya cuando eso... Si eso me pondré yo a picar, ¿sabes? En plan... Cuando no tenga nada que hacer, que no es muy a menudo... Pues a lo mejor me voy a las minas a picar. Ahora, vamos a buscar el nivel... Menos 59, aparentemente. Ah, sí. Aquí hay... Esto no lo sabía. Esto son piedras nuevas. Esto es como pizarra profunda, o no sé qué se llamaba. Ah, sí. Y esto creo que es oro, pero no lo puedo picar con piedra. Pero creo que es oro, ¿no? Pero es en pizarra profunda. O sea que necesito hierro mínimo. Y aquí hay más. Luego lo picaré. Pero es que esto va súper mega profundo. Es que no esperaba yo, vamos, que el mundo... Se generara tan, 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 tan profundo. Ah, y ahí hay algo... Que ya ni me acuerdo lo que es. Ah, no, espérate. Esto es diamante, ¿cierto? Por cierto, ¿en qué nivel estoy? Nunca veo... Mis coordenadas. Menos cincuenta y siete. Hemos quedado que menos cincuenta y nueve. Pues mira, sí. Es bastante probable, porque mira, eso está en menos cincuenta y seis. Pero... Este debería ser el nivel. Ahora. Esto se tarda en picar bastantillo. Anda, coño, esto debería ser el nivel. Si es que esto ya es el final del mundo. O sea, que lo más profundo que puedas está el diamante ahora. Antiguamente no estaba en todo lo profundo. Pero bueno, voy a picar ligeramente. Poner un par de antorchas, que me he quedado sin ellas. Y por lo menos ya sé que el próximo día, o cuando pueda, a lo mejor, pues eso, a lo mejor habré ido un poco a las minas. Por lo menos como para conseguir hierro. Pero bueno, como ahora me he quedado sin recursos... Oye, ¿y la pizarra esta? ¿No podría...? ¿Se pueden hacer escaleras con ella? A lo mejor un techo molaría, del color así oscuro de la pizarra esta. ¿Para hacer un tejado? No podía estar chulo. Pero bueno, en cuanto se me gaste el pico, vuelvo a la profundidad. A la superficie. No sé de qué estoy hablando ya. Y... Y vamos a ir a ver... Como no tengo materiales, me he quedado casi sin materiales. Vamos a... Golismear... A... El pueblo este que os dije que encontré. Y supongo que lo dejaremos aquí. Me esperaba haber avanzado más con la casa, pero ni de coña, vamos. La pizarra es como roca. Vale. Y el oro ese, aunque sea para tenerlo... Es más, el oro ahora creo que... Golismeando, creo que ahora sirve para el nether. Antiguamente no servía para nada, pero hay unos enemigos que si tienes cosas de oro no te atacan. Pero si no tienes nada de oro sí que te atacan. ¿Es posible? Ah, ¿y esto otro qué era? Bueno, luego lo... Lo... Invest... Luego ya digo, luego acabaré. Seguramente no me pondré a acabar en el live stream porque eso sí que va a ser monótono que te mueres. Pero... Intentaré conseguir recursos fuera de cámara cuando pueda. En algún ratillo. También puedes comerciar con ellos a cambio de oro. Por lo menos el oro vale para algo. Antiguamente no valía para nada. Me he quedado sin antorchas, digo. Si es que las tengo en la mano izquierda. Si es que no me acostumbro a estas cosas nuevas. Ah, qué más da. Más antorchas es más mejor. Ahora, ya que estamos para luego, un par de estos no van a sobrar. Bueno. Vamos a... Todos estos materiales no los voy a necesitar ahora mismo. Así que... ¡Vamos a robar! Eventualmente eso será una casa. Eventualmente. Digo, voy a construir aunque sea toda la estructura. Ni de coña. Me faltan las dos salas laterales. Y... ¿Qué demonios? Los... El tejado. Todas las... Tablones travesales que también voy a tener que poner en el tejado y eso. Hemos visto que había en la casa esa. Pero bueno. Quiero que sea un casuto grande porque ahí es donde quiero meter todo. Quiero hacer una sala para encantamientos. Una sala para... Una sala para... Lo de las... Historias estas. Lo de... Sí, encantamientos. Lo de las pociones y esas movidas. Vale. Una cosa. Voy a tener... Que... Extender el río en esta parte artificialmente. Aquí tenemos aquí un puente natural un poco feo. Que me jode el viaje. Pero el caso es que está por aquí. Sé ir. Seguirme. Vamos hacia la aventura. Ahora sí. A robarle a los aldeanos. Sobre todo me gustaría ver qué sembrados tienen. Creo que deberían tener zanahorias o algo de eso. Por lo menos plantar algo. Mira, aquí hay otra cueva. Hay un montón de cuevas por el camino. Que seguramente tengan bonitos recursos. Las cuevas sí que las exploraré en el live stream. Ya que ahí pueden ocurrir muchas desgracias. Y siempre es entretenido. También hay cobre. Luego tengo que ver de verdad para qué sirve el cobre. ¿Se puede hacer algo que no sea decorativo? ¿O solo es decorativo el cobre? ¿No puedo hacer una armadura de cobre, por ejemplo? Para rayos. No sé de qué estáis hablando. Estáis todos locos. Os lo estáis inventando. Hay un montón de cobre por todos lados. Iba a decir. Ese árbol tiene un tablón de mentira. Es que es un panal de abeja. Vale, a ver. En algún momento tenía que desviarme hacia la izquierda. De hecho seguramente el pueblo esté por ahí. Entre esa zona. Pero el único camino que me sé es por el agua. Así que... O tal vez no. A ver. Os dije que estaba lejos. Definitivamente no me he perdido. Sí, no, no. Es por aquí. Tengo que llegar a una abertura bastante grande. Y luego es a la izquierda. Por aquí. Pero vamos, el caso es que intenté ir por el mundo para otras direcciones. Y es que no había un puñetero pueblo. O sea... Pensaba que eran más comunes. Por allí resopla... Mírala la casa... Ay, voy a tener que hacer... Para decorar eso siempre queda bien. Las... Las cosas estas. Las trampillas esas. Luego lo haré. Pero bueno. Ya hemos llegado. A ver qué podemos robar. Buenas. ¿Quién vive? Nadie. Pero podía quedarme tu cama. Y el resto del pueblo sigue por ahí. Espero que sea medianamente grande. Un caballo para empezar. Mira, vale. Sí que hay aldeanos. Ahora... Interesante el caballo. Pensaba que eran marrones todos. Gracias por las semillas de calabaza. ¿Qué mierdas es esto? ¿Estás sembrando? ¿O me estás echando porque te estoy robando las cosas? No lo sé. Pero bueno. Hola, ¿puedo interactuar contigo? Patata o remolacha. Maravilloso. No tengo nada de eso. Pero... ¿Qué es esto? Compostador. Mira, me lo voy a quedar para mí. Igual que... Esta calabaza. Oh, vale. Esto lo puedo crear. No se lo voy a robar así por robar. Pero vamos a ver qué puedo robar. Es un pueblo bastante pequeño, me temo. Es un aldegucha. Un poco triste. Aunque me gusta vuestro caballo. ¡Oh! Tienen estructuras de granja naturales. Y esto lo han hecho con... Con esto, con... Sí, vamos. Con las trampillas. Interesante. Podría robaros las ovejas. Ahora tengo un montón de ovejas detrás de mi casa. Pero bueno. Para hacer un ranchillo, por lo menos me han dado la idea. ¿Qué tenéis? ¿No tenéis nada para mí? Un poco de pan. Una tarta de calabaza. Esto brote es para mí. Te estoy robando... Ay, pensaba que eras un chiquillo. De todas formas, eres un chiquillo, ¿no? Eres más... Sí, es más pequeño que lo normal. Oye, no me cierres en la boca. No tienen nada. Este pueblo es una mierda. Nada más que me han dado calabazas. No tienen nada de nada. Por lo menos unas cuantas zanahorias que yo creo que se plantaban más fácil. Porque la calabaza... Puedo hacer la tarta de calabaza esa, pero puedo hacer algo más con ella. Hay aldeanos para comerciar, pero creo que este pueblo ha sido un fracaso absoluto. ¿Ah? A lo mejor es porque tengo las calabazas en la mano. No puedo... Tú no tienes... ¡Ah, no! Hay más casas ahí arriba. Hay más casas. Hay más casas. Hay más casas. Menos mal. Digo, qué pueblo más pequeño y más triste, ¿no? Aún así, a ver, si he elegido un sitio regular para poner el emplazamiento, ¿sabes? Mira, todo esto es para mí. Todas las patatas para mí. Todas las vallas para mí. Las patatas sí que las puedo plantar, por lo menos. Eso sí que... Podría ser una fuente de alimentación razonable. Pero eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Dónde están? Tienen cerdetes. Ah, hay un golem. Pero tampoco te crees que tiene una barbaridad de cosas, ¿sabes? Esperaba más. Es demasiado pequeño, de todas maneras, el pueblecete este. Pues lo que me costó encontrarlo... Ahora, la pregunta es... ¿Cómo les robo al caballo? No podré montarme sin más, ¿verdad? No. Otro, otro... Luego sí, eso. Otro día. Pero no hay casi nada que robarles que merezca la pena. Aquí hay un caminico. A lo mejor hay más casas. Pero no tiene pinta. Ah, qué mierda, pueblo. No vale, no vale, no vale. Me prometieron riquezas. Y solamente había un comerciante, yo creo, ¿no? Que me cambiaba vallas, no. Eso, patatas o no sé qué. Te puedes montar con la mano vacía, pero no... Si no tienes montura, nada. Vale, pues nada. Todo esto que tienes lo puedo hacer yo. Las barjas estas de piedra las puedo hacer yo. No había nada súper interesante. Y creo que he saqueado todos los cofres que he visto, ¿no? No hay nada más. Ah, qué fracaso. La mayoría no tienen ni cofres. Lo llevan peor hasta que yo. Qué lástima. Dios, pues... Me costó encontrar el pueblo este, de verdad, ¿eh? Tuve que dar mucha vuelta. Ya habéis visto el viaje que he tenido que dar. Pensaba que eran más comunes los pueblos. Ni siquiera me dejan saquear bien. No vale. Un setas. Por lo menos que me den recetas. Vale. Pues esto ha sido un fracaso absoluto. Vámonos de este pueblacho. A lo mejor hay encima de la montaña alguna casa, ya que está eso ahí. Bucea rápido. Puedes modernizar el pueblo, los aldeanos, pero crean si les pones las... Mira... Con lo lejos que está este pueblo, hay posibilidades de que haya un pueblo más cerca, ¿no? Eso es otra casa ahí arriba. Sí que hay más casas aquí arriba. Lo que pasa es que están saliendo fatal en los sitios. Vale, vale. Espérate, esto es otra cosa. ¿Qué tenéis para mí? El pueblo... ¿A ti por qué te han encerrado aquí exactamente? Todavía Minecraft no tiene sillas, de verdad, ¿eh? Hay que seguir utilizando escaleras. A ti sí que te han dado calabazas. ¡El hecho! ¿Y esto para qué sirve? Por lo menos tenemos pan a casco porro. Ok, las vallas dulces... Hacen daño al acercarse. ¿Qué clase de pueblo es este? ¿Tú qué haces emparedado en la monta... Dos. Salir anda, por favor. Vale, no, pero he vuelto a donde estaba antes. Aún así tampoco es mucho más grande el pueblo, pero hombre, un poco mejor que lo que... Que es lo que parecía al principio. Aún así, no es gran cosa. ¿Puedo acoplarme en una de sus camas a dormir? Porque... Se me ha echado la noche encima. ¿Por qué le estás vigilando? Mientras duerme... Pues hay más aldeanos de los que pensaba. Ahí los tosa la porra. Me voy. Paso de vuestro pueblo. A lo mejor en la casa esa que va abandonada del principio y hay una cama pa' mí. Pero la noche es oscura y llena de terrores. Preferiría que no me reventara un creeper. No puedo dormir, hay monstruos cerca. Pues nada. Pasando de ti. No veo un pijo. Tampoco te crees que hace mucho la antorcha. Me vuelvo a mi casa. Esto... Ha sido un fracaso, vamos. Ese pueblo no tenía las riquezas que me habían prometido porque brillan esas flores. Espérate que me acuerde de volver. Vamos por aquí, pero bueno. Para el próximo día intentaré que la casa esté más avanzada. Pero voy a tener que plantar más árboles, como ya hice, y esperarme a que crezcan. Básicamente, fuera de cámara, lo único que podría hacer será plantar árboles. No creo que me dé tiempo. A ver si el domingo a lo mejor pudiera hacer otro live stream de esto. A ver si avanzamos con la casa. Me gustaría terminarla. Definitivamente en un tiempo razonable para poder avanzar en el juego y tal. Espérate que aún queda camino. Pero sí, básicamente lo vamos a dejar aquí. ¿Puedo comer mientras estoy en el barco? No. Interesante. La casa sea como la Sagrada Familia, nunca se acabará. Ya lo creo que sí. Nunca se acabará. Siempre quedará algo más por hacer. Vamos a ver la comparación de gráficos un momento. Joder. Atención. Lo mismico. Ahora que las flores brillan es un poco raro, pero bueno. Ya deberíamos estar cerca. En cuanto lleguemos al río, a la parte seca del río, luego lo ampliaré para no tener que bajarme del barco. Ahora, aún así estos shaders me parecen un poco oscuros. Siempre todo... Sí, es más realista que las noches sean oscuras y tal, pero es que no veo. Esta última parte lo podemos hacer a pie. También podría a lo mejor intentar matar esqueletos para poder plantar los árboles y replantarlos más rápido y todo el rollo. Aparte, con el hueso de esqueleto no puedo hacer tinte blanco. Lo necesitaré cuando quiera cambiar todas mis paredes. Por... Por esto, por... Por cemento. No sé por qué se me olvida el nombre del cemento. Ea. Buenas noches. Dejémoslo de día. Y me tendré que dedicar a plantar árboles. El próximo día terminamos la casa seguro. Aunque nos tengamos que tirar más tiempo, ¿vale? Pero es que se está alargando. Y por desgracia, mira, el... Por desgracia, me temo que... Apenas hemos hecho la estructura inicial... He subestimado la cantidad de madera que iba a necesitar. Yo también. Pero bueno. Bueno. Sun se acabó. No. Ah, no. Bebé zombie. Muere. Muere. Toma un torchazo. Pues eso. Nada. Nos vemos el próximo día. Voy a ver... Luego fuera de cámara. Mira qué bonito el paisaje. Lástima que nos dé toda la sombra la montaña en la casa. No se puede hacer ningún plano así guay de la casa con las sombras. Porque la montaña me tapa. Hay que esperarse un poco que sea más de día. Pero bueno. El amanecer... No está mal. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.